¡Buenas tardes! Y se nos alarga tantito porque como son dos reboturas hay que hacer para hacer este pan. Entonces para eso vamos a hacer primero aquí la masa para el pan fino. Que sería un kilo de harina. Serían 30 gramos de levadura en polvo. Serían 250 gramos de azúcar. Una pizcachilla de sal. Y esta va a llevar 100 gramos de manteca vegetal. Esta no lleva margarina. Y le vamos a poner 5 huevos. Es lo que va a llevar ahorita. Y luego se va a hacer otra preparación para este mismo pan. Pero ahorita para que se fije como se hace el fino. O sea como si es... Aquí si tuviéramos masa nosotros lo haríamos más fácil. Pero para que usted vea la preparación como es de principio a fin. Entonces vamos a empezar aquí a revolver esta. Echarle la levadura a la harina. Vamos a hacerla de un kilo de harina nada más porque... Para que no se nos haga mucho. Entonces aquí vamos a hacerle la presita. Y le vamos a poner el azúcar. Y la pizcachilla de sal. Y los 5 huevos. Y le vamos a poner un poquito de agua. Fíjese como se va a hacer este pan. Este es un pan de... Este es un pan de royal. De esta masa se saca el fino. Va a ver ahorita como se vea la forma de hacer este pan. Aquí le vamos a poner la manteca. Vamos a tomarle ya de la harina. Vamos a tomarle ya de la harina. nada mas va a llevar este se va a llevar como un cuarto de agua de litro estas masas para hacerle siempre el pan fino siempre es conveniente revolverla y dejarla reposar de perdida a lo menos una media hora para que agarre fuerza la masa fíjese como va a quedar ahorita como va a ser la preparacion de esta masa aqui nomas vamos a meterle bien la harina ahora vamos a pesar la masa vamos a pesar esta masa son dos kilos de masa le falta tantita pero asi la vamos a dejar ahora aqui le vamos a agregar a esta masa va a llevar 250 gramos de manteca por kilo sera le vamos a agregar un medio kilo de manteca esta tiene que llevar pura manteca vegetal no 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 lleva este el no lleva margarina si se fija casi da los dos kilos con la masa que le queda uno en las manos ahora esta le vamos a agregar es vamos a pasarle el royal para esta masa lleva pues lleva 30 gramos de royal por kilo pero le vamos a poner 20 gramos por la levadura que lleva que serian 40 vamos a ponerle los 50 gramos de royal o polvo para hornear entonces eso va a ser lo que va a llevar aqui y este vamos a ponerle mas o menos lo que equivale a como a 5 gramos de carbonato no lo he puesto porque la bascula no levanta los 5 gramos pero si se fija es una pizcachilla de carbonato lo que va a llevar eso no va pesado porque es muy este un puñito de canela molida vamos a pesar aqui otro medio kilo de harina y esta la vamos a dejar aqui por un lado para ver cuanta es la que se va a llevar para que vean que osea en la panaderia las cosas son muy se llevó un cuarto de agua entonces ahora que vamos a revolver ya todo esto junto por eso un panadero que es panadero sea el que se enseña desde diferentes panaderias y con varios maestros se enseña uno a hacer diferentes clases de pan y de diferentes modos y maneras esta masa si hay queso vale un poquito mas porque como es pan de fino necesitamos la masa que ya nosotros no debemos sacar reposada del mismo pan como esta va a ser una revoltura directa hay queso vale tantito mas para que se haga nosotros le llamamos ligar entonces ahorita vamos a ver cuanta harina se llevó ya para el para cuando le pusimos la manteca se llevó 250 gramos ya de en la segunda en la manteca y la azucar eso es lo que se llevó vamos a dejar que repose unos 10 minutos y ahorita regresamos nomas en lo que se reposa tantito para que haga tantita se ligue un poco mas y ahorita regresamos bueno ahora que ya este dejamos que la masa reposara los los 10 la dejamos entre 10 y 15 minutos porque ya esta haciendo mucho calor y se afloja mas pronto para eso vamos a utilizar estos moldes estos moldes son los que se utilizan para hacer este pan este pan se saca primero del molde con este y luego se le saca del centro para ponerle luego el otro del batido para que sean las yemas ahorita vamos a vamos a extender la masa para que vea como va a quedar entonces aqui vamos a ponerle un polvo de harina como esta hay masa necesita cargarle harina porque se come la harina a la masa osea le llamamos que se come por lo mismo como tiene mucha grasa entonces vamos a ponerla aqui y aqui me lo vamos a extender y aqui me lo vamos a extender de este pan de este pan como lo he dicho aqui lo hacen uno según la panadería de trabajo uno según el tamaño que le pida de mi patrón entonces ahora aqui seria de hacer esto ya tenemos aqui las charolas con manteca entonces aqui seria de hacer la la rueda y con el mismo centro se le va a ir quitando aqui la y se va a poner aqui en la charola donc y y y y y y y entonces para que vean que se va a hacer de diferente manera este pan para este molde siempre se utilizan otros moldes más grandes para que de todo el tamaño y aquí lo último nomás hace uno como un bastoncito y lo va uno extendiendo y aquí lo vamos juntando para ir sacando ya nomás ir acabalando los que vaya uno haciendo lo mismo también ya si ya cuando ya ve uno que es ya queda un pedacito parte uno en tres o en cuatro la masa y veo uno aquí hace uno el cordón y aquí lo tuerce uno y veo uno el tamaño y hace uno unas rosquitas siempre hay que quitar la harina con la misma con la misma masa para que no se no se le patine aquí le abre uno y mete uno en medio esto lo hace uno cuando ya no deja uno sobrantes de masa bien han salido cuatro rosquitas vamos a sacar nada más las tres pero lo mejor va a salir más porque aquí hay que quitar el centro este es lo laborioso luego de este pan por eso le decía que que este en muchas partes no este pan se hace donde hay hay unos cuatro o cinco trabajadores que se que entró que unos los van haciendo otros le van así sacando al centro o este siempre es trabajo del niño para este necesita otro molde más era un molde más más grande entonces aquí igual seguimos haciendo otras rosquitas sacamos tres también para que no salga muy muy delgadita muy chiquita este es el parte cuando uno la estira que forza uno mucho la masa hay que hacer con calma para que no se jale estos panes aquí se hace porque cuando hace uno el pan fino hace uno el pan fino y deja uno ya la la masa ya este ya está preparada y ya se queda el pan hecho entonces ya cuando hace uno el batido ya nomás lo que hace uno es llenar el pan la todo lo que se va a ir relleno entonces para que vea como se va a quedar este pan entonces estos son los moldes que se utilizaron ahora aquí vamos a trantear y vamos a hacer un kilo de batido para este vamos a pasar aquí vamos a pasar un kilo de harina aquí va a ser un kilo de harina le vamos a ir echando aquí todo junto son 30 gramos de rollado son 30 gramos de rollado le vamos a poner aquí mismo 5 gramos de levadura en polvo y vamos a revolver de aquí vamos a hacer una presita aquí este le vamos a poner 400 gramos de azúcar estos son 400 gramos de azúcar y igual le vamos a poner nomás una pizca de carbonato le vamos a poner un cuarto de aceite le vamos a poner 5 huevos y le vamos a poner leche según la leche que se lleve ahorita y aquí se le agrega todo el todo el líquido va a hacer aquí en el mismo entonces va a pegar como un cuartito yo creo más o menos cuando hace uno los batidos a mano o sea no es necesario es muy diferente hacer uno un batido a mano cuando lo echa uno en la máquina en la máquina puede hasta batirlo uno en una velocidad de tercera pero cuando esa mano aquí el chiste es nada más que deshaga bien la azúcar aquí el funcionamiento de un batido no es que le esté uno bate 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 el funcionamiento de un batido es el royal o sea ese es el que hace que crezca el pan o reviente o quiere uno liso aquí es la S el royal y la azúcar y para batir hay diferentes maneras de de batir uno los los batidos no se baten todos de la misma forma si ya ha visto usted los videos que no no este si pues hay diferentes maneras de de batir uno el los batidos cuando quiere uno un pan también este muy diferente por si este batido si yo lo he hecho en la máquina me va a salir diferente el pan va a salir más más bofo más esponjado porque de todo no es lo mismo batirlo una mano que batirlo una en la máquina vamos a tomar de aquí la harina los maestros de antes lo ponían a uno a batir el por si los batidos este este batido esos maestros de de aquel tiempo duraba uno hasta 20 minutos dale 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 y para que al final de todo el pan salía igual pero era era su forma de trabajar de de ellos y uno tiene que ir aprendiendo y como ir cambiando los no trabajar ya igual que como trabajaban ellos porque si no es necesario por decir dale a uno está le bate bate al al batido yo creo que se va a llevar otro cuartito medio cuarto de leche entonces ya está el batido se llevó medio litro de leche fíjese como queda muy diferente cuando lo hace uno un batido con aceite a cuando hace uno un batido con pura manteca o con pura margarina este lo vamos a poner aquí como pierde uno el tamaño del pan primero hay que hacer uno aquí esto le lleva uno que hacer escoleta para aventar uno a que caiga en medio pues así tiene que quedar más o menos ya va tanteando el tamaño entonces mira cómo va a ir quedando y aquí le tantea uno si quiere uno que queda muy muy grande la tanteada porque depende ya cuando agarra uno el primer el primer tanteado si está grande se va uno igual y luego ves que aquí sale sale más este sale más grande porque lleva uno el tamaño de la primera charola entonces aquí tiene uno que que tanteale por decir aquí tiene que ir más chiquito no bolita está muy chica el hoyito luego aquí le navega uno tantito es que este pan no se hace ya entonces como va quedando ahora este vamos a echarlo en unos capacillos les voy a platicar cuando yo hice la primera vez que me pusieron a hacer las yemas yo estaba todavía muchacho estaba chico y un día entré yo en una panadería y estaban todos ya puros maestros casi siempre yo era el muchacho un día me dice el maestro este, ah le digo ya que acabé de hacer lo que estaba haciendo me acuerdo que estaba haciendo changos y alamares y le dije ya acabé con que sigo y me dice pues hágase unas yemas pero no, yo no había sabido como eran las yemas entonces yo me imaginé y me dije pues como se hacen las yemas yo no las había visto entonces yo vi que estaban como cada quien hacía una figura diferente yo vi que uno de los panaderos estaba haciendo puras este delfino pero unas como unas roscas que van rayadas de alrededor y yo me quedé pensando pues pues que como son las yemas de pues no pues yemas pues unas yemas de huevo como pues como se hace la yema yo sé bueno la yema es la clara es blanca y el centro es amarillo y yo vi el que estaba haciendo las roscas y pues yo dije pues no pues nadie me decía y se me quedaban viendo entonces yo agarré este y me hice un batido porque le decía que hago que le pongo vaya hacia el modo vaya hacia el modo cuando le dicen a uno vaya hacia el modo es porque usted tiene que saber una pesada o tiene pues tiene que hacer algo para sacar ese pan entonces yo hice en ese tiempo una 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 revolturita así de de como para los yoyos como para los mamones más o menos era para los mamones entonces yo hice hice el hice el batido rápido y le iba quitando yo las hojas porque eran hojas entonces yo iba quitando hojas y le empecé a echar y se me quedaban viendo se me quedaban viendo pero nadie me decía nada entonces le digo y este pues se me quedaban viendo ellos pero no me decía nada y pues yo decía bueno pues no sé ya me dice el maestro quien me enseñó a hacer ese pan y le digo pues nadie suelito usted me dijo que me hicieron las yemas de las yemas pero no me dijo de que pues yo las hice pues le digo pues yo yo me fui a lo que sabía y ya nomás se me quedaron viendo se quedaron viendo pero yo no había hecho las yemas entonces ya este aprendí que aprendí que que una de la panadería pues se enseña uno a hacer las cosas de diferentes maneras estas las vamos a hacer chiquitas no las hicimos muy muy grandes para que saliera toda la charola como esta queda media chiclosa por el aceite y aquí nomás y aquí nomás le vamos a tantear que queden más o menos del mismo tamaño y le digo pues yo así fue como ya este hice este pan en aquel tiempo entonces por eso le digo ya aquí es imaginación del mismo panadero de hacer las yemas nosotros le decían las yemas eran eran las que eran de la pastelada la que les dicen los ojos de güey en esa panadería le decían así las yemas vamos a limpiar aquí la espátula y como dejar limpio cuando uno acaba de hacer nuestros batidos entonces más o menos para que si se fijó bien bien como se hace este pan y como se pues la preparación más que nada que es del principio de principio a fin vamos a prender el horno para meter este pan recuerden que todo el pan se coce a 200 grados vamos a esperar que llegue a 200 grados y ahorita revisamos para cocer el pan bueno ahora que ya está el horno en 200 grados vamos a apagarlo para meter este pan para que vean que no vamos a ir como se como se vea que se pasó tantito de calor vamos a dejarlo que se repose tantito para meterlo para que no salga arrebatado bueno ya que lo dejamos reposar 5 minutos nada más que bajara tantito el calor para que no salga este muy arrebatado vamos a meter vamos a meterlo para que vean como sale entonces para que vean como va a entrar este pan es el que le digo que yo este la pues cuando me dijeron a mi que haz las yemas pues yo hice las yemas de esa manera pero como le digo resulta que las yemas eran era el pan que le dicen ojos de güey en ese tiempo como le digo cada maestro tenía su le daba nombre diferente al pan y yo yo pues estaba apenas de era casi se puede decir que andaba de era medio oficial sabía hacer pan todo ya apenas pero pues a mi los maestros le decían a uno para ver como lo lo veían a uno de inteligente entonces esa es la variedad que se puede hacer de figuras de este pan ya para eso se utilizan los moldes vamos a esperar a ver cuánto dura en el ah faltan los moldes ya se me andaban olvidando que vean de como de que tamaño van a entrar y vamos a ver de que tamaño van a salir entonces ahorita regresamos en lo que se cose vamos a durar a ver cuánto tiempo dura cocirse bueno ahora que ya este pan vamos a sacarlo del horno para que vean como sale este pan duró 10 minutos adentro del horno a 200 grados entonces para que vean la como puede hacer uno el pan o sea de diferentes maneras el por decir este que hizo con la rosca torcida y el pan da la figura como que si fuera una corriente pero fíjese como salen las 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 yemas y aquí lo hace uno de diferentes figuras siempre fíjese como aquí toquelo y si ya se se va para arriba el pan ya está o se ve también de abajo en la parte ya cuando el pan está cafecito ya ya no es necesario que lo deje uno mucho tiempo entonces para que vean como sale este pan ya esta es la figura que como le digo que quiera uno hacer cuando tiene uno de diferentes moldes los mismos panaderos se encargan de de hacer el pan como le digo para hacer este pan siempre se utilizan dos panaderos uno el que está haciendo la figura esta y otro el que está tanteando el batido como están los corazones más que para hacer los corazones si se necesita un 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 molde más grande o hacer la la pasta tantito más más dura a esta si le falta tantito más vamos a dejarla tantito más adentro del horno ahora todo este pan va pulveado con azúcar este pan se debe de pulvear caliente y la azúcar debe de estar bien seca aquí si se necesita un azúcar que esté un poco más finita que no esté el azúcar tan grueso para que agarre bien la azúcar siempre se debe de pulvear caliente porque si se enfría se ya no la agarra bien voy a pulvearlo de esta manera para que no se se le quede no se le caiga tanto el azúcar está caliente el pan aquí si no le hace que por lo mismo caliente hay veces que se da hasta unas quemadas pero así es el panadero tiene uno que pulvear el pan rápido para que no le gane a que se enfríe este sale chico porque el molde está chico se necesita un molde más más grande que el cuadrado pero era el más grande que teníamos es como se despalaza porque como está caliente el pan tiene uno que agarrarlo con cuidado listo como salen la que figura le queda cuando hace uno este pan que eran las yemas en en el torcido vamos a ver si ya sale la charola de los moldes aquí aquí un panadero tiene que estar agarrosada cuando está uno cociendo pan hay que arreglar pan y hay que estar cociendo porque si si se descuida uno ya cuando acuerda uno ya se le quemó el pan todo mide uno más el tiempo y se lo que pues veo este pan ya sale este otro y ahí así lo veo uno si se fijó cómo salió cómo salen los cómo salieron los vamos a ponerle como decir panquecitos o mantecadita ya que usted le puede poner el nombre como quiera porque ese ya es un pan improvisado no es una mantecada ni es un pan que es un pan que sale ya de este mismo batido pues esta sería otra lección más de materias primas y panadería guadalupana unas unas un pan mexicano hecho a mano que pues en ese tiempo le llamaban yemas vamos a partir una para que vea cómo queda la va a quedar la consistencia de de este pan aquí lo vamos a partir con el cuchillo para no no este que no se nos desparace entonces como queda el pan no se ve uno ni otro porque fíjese el migajón y fíjese la masa o sea una una es muy muy diferente se ve cafecito pues espero que les haya gustado un pan mexicano hecho a mano nos vemos para la próxima y no se les olvide un like un like un like